Para acabar el año, una reciente encuesta de Ipsos Perú reveló que la primera dama, Nadine Heredia, es percibida como el personaje más negativo del 2015. A ella le sigue su esposo, el presidente Ollanta Humala, con 42%, mientras el detenido Manuel Burga también figura en la lista con un 29%. La otra cara de la moneda son los personajes positivos del 2015. La lista la encabeza Mario Vargas Llosa, con 34%, seguido por la candidata Keiko Fujimori, con 31%, y el alcalde Luis Castañeda Lozio, con 28%. ¿Pero cuáles han sido los tres principales eventos del año para el Perú? En términos positivos, declarar el estado de emergencia en el Callao, liderar la lista con 29%, sigue la aprobación de la ley universitaria, con 25%, y la aprobación de la exoneración de la visa para Europa, con 21%. En términos negativos, ¿cuál fue el resultado? Primero figuran las agendas de Nadine Heredia, con 50%, luego la protesta contra los proyectos mineros Tía María y Las Bambas, con 32%, y la desaceleración económica, con 23%.